muy buenas a todos bueno ya hemos pasado la primera semana de gimnasio la primera semana de adaptación digamos duele todo cuesta es de todas formas yo pensaba que se perdía más fuerza pero no la fuerza la verdad que no se pierde tanta es verdad que estaba entrenando en casa pero no tenía nada que ver los pesos que uno maneja en casa con los pesos que uno puede manejar en el gimnasio y la verdad que fuerza se mantiene bastante vale de todas formas no es primordial en la primera semana meter y laje y laje y laje de verdad porque eso lo llevamos en la sangre y nos pasa todo y va entrenando y te vas calentando y quiere meter más kilos más kilos más kilos y te vas viendo que puedes y lo hace pero lo recomendable y un poquito más de espacio cosa que yo he hecho a media porque también le metí unos poquitos de kilos para ver para tantearme para ver cómo iba y la verdad que me encontró muy a gusto eso sí al día siguiente agujetas por todos los lados en el músculo que entrenado dorsales pectoral los hombros no lo pero la verdad que es un músculo que se carga enseguida pero rápido se coge y se va la sangre y ya no te crea esa objeta el hombre yo creo que es un músculo que menos objetos produce las piernas mortal las piernas mortal de verdad es el objetivo de este año es mejorar las piernas y para eso tengo alberto que es un tío que le encanta entrenar las piernas y así tiene las piernas que tiene y me va a servir de gran ayuda importancia la importancia tiene un compañero que tire de ti en esos músculos retrasados que lleva uno vale si yo los entrenara por mí las piernas no le va a meter la misma intensidad y la misma fuerza que le puedo meter yo con él porque quiera uno al entrenar con una persona que tira más fuerte que tú en ese músculo en las piernas pues te obligas un poco más te obliga a ese poco más esas repeticiones más esos kilos más esos ejercicios demás y todo eso repercute en el músculo y eso es lo que vas avanzando vale luego está ahora el tema de la de la comida ahora ya me voy a poner una dieta de volumen ahora estoy en 100 kilos y quiero poco a poco ir subiendo de peso para ir cogiendo un poquito más de músculo pero un volumen controlado un volumen en el cual me vaya adaptando porque tampoco me puedo poner de golpe a comer unas cantidades enormes de comida porque lo primero que a la tercera comida acabaría hasta los huevos y el estómago estaría saturado y me costaría la vida poco a poco se va adaptando uno a esas comidas en cuanto tenga la dieta o las voy a enseñar para que veáis que hay bastante comida o la voy a enseñar y nos vamos adaptando y vamos cogiendo kilos pero kilos bueno vamos a coger grasa como es normal a estar en un superávit calórico vas a coger grasa y para entrenar fuerte que comer mucho si tú quieres entrenar fuerte y que comer mucho no vale comer como un pajarito y luego querer entrenar y mover kilos porque no lo vas a hacer no vas a poder hay que comer muchísimo y ya con 100 kilos más todavía vale ya os iré enseñando la dieta y los entrenos lo iremos adaptando ahora estamos entrenando en super series y según nos vaya pidiendo el cuerpo nosotros no se puede tener una estrategia de decir venga estas dos tres semanas vamos a entrenar de esta manera estas dos tres según nos vaya pillando el cuerpo vamos cambiando vamos a ir adaptando a entrenar entrenos con más fuerza de momento no ya meteremos entrenos con menos repeticiones a más kilos y cuando pasen tres cuatro semanas bajamos porque hay que descansar el sistema nervioso central para que se recupere si no enseguida pegamos un bajonazo grande de fuerza hacemos una o dos semanas que se llama de descarga en el cual hacemos más repeticiones con menos kilos y volvemos otra vez vale eso es entrenamiento de fuerza que a mí me encanta también lo haremos vale ahora mismo no se puede porque hay que ir a adaptando digamos las articulaciones y tendones y demás podríamos sufrir un percance una rotura cualquier historia hoy de todas formas entrenado piernas y ya me ha pegado un tirón bueno el gemelo en la última serie de prensa que ya y ya iban bastantes kilos me ha pegado un tirón bueno el gemelo y a tercera repetición he tenido que parar y ya he seguido con el entreno de piernas pero no con la misma intensidad que podía haber que podía haber hecho pero bueno son cosas que pasan ahora al principio molestias tirones por eso hay que tener cuidado con los pesos y demás vale pues vamos a ir colocando todos vamos a ir poniendo todos dietas de volumen la dieta que voy a hacer los entrenos los voy a ir subiendo la mayoría suplementación a mí en el tema de la suplementación soy una persona que utiliza muy poca muy poca suplementación porque yo creo más en la comida de verdad que en la suplementación me gusta gastarme el dinero más en comida que en suplementación cuando ya son entrenos que son muy fuertes de piernas y demás viene bien viene bien tu glutamina viene bien sabe unos aminoácidos pero es que yo no los tomo de verdad yo me vaya a ver todo el año sin tomar glutamina sin tomar aminoácidos sin tomar nada lo único que me tomo que tengo en casa es un batido de proteínas por comodidad por comodidad y sobre todo ahora en dieta de volumen de la saturación de tanta comida pues te hace una comida líquida y eso que te lleva ahí no tiene que el estómago estar ahí con la digestión y demás pero no soy de mucha suplementación hay gente que se gasta y yo me lo gastaba antes en tiempos cuando empecé con las competiciones me acuerdo el primer año de competición que me gasté yo que sé yo tenía un armario y san mario estaba lleno de botes que yo no sabía ni para qué era iba comprando iba acumulando iba comprando esto lo otro lo otro y ya no sabía ni para qué sabe no hace falta tantas cosas de verdad la suplementación es buena ayuda pero para el nivel para un nivel normal desde luego yo no lo recomiendo y es más toda la gente que yo llevo todos los clientes que yo tengo a ninguno le pongo suplementación ahí me preguntan y la suplementación antes después digo la comida no tienes comida después de entrenar pues a tu suplementación hay el batido del batido después de entrenar y para qué quiere el batido después de no tiene tu comida come sabe come un batido no deja de ser una suplementación que está supliendo a una comida tienes tu comida para qué quiere ese batido opino así y a mí me va bien sabe no necesito gastarme ese dinero en suplementación es más está o compitiendo los dos últimos años sin tomar suplementación nada vale las marcas tienen que vender eso está claro y muchos atletas pues están patrocinados yo está patrocinado por proxy y lo dejé vale es agradecido a ellos la verdad porque se portaron muy bien conmigo pero lo dejé no entra en mis ideas sabes y ahora mismo me han llamado más de una empresa y no la cojo no la cojo prefiero que me llame una carnicería y es así la cojo sabes pero una empresa de suplementación desde luego os lo digo no cojo ninguna ni me vaya a ver con ninguna me podéis ver con ropa con lo que sea con suplementación no porque si es una cosa que yo no la tomo como la voy a a decir a los demás que lo hagan si es que yo veo por mí que no es necesaria digo que no es que no es que sea mala es buena sabe pero teniendo comida no la veo necesaria no la veo necesaria vale muchos me criticarán por esto pero bueno es que es mi opinión y es lo que hago yo no puede decir que sí cuando no lo hago no tomo suplementación yo lo digo todo igual que digo que no soy natural que toma anabolizantes pues digo que no tomo suplementación y es que es verdad sabes no me vaya a ver nunca aquí haciendo un inboxing de esos con una caja y sacando aquí botes de todas clases esto te viene de puta madre inter entreno pre entreno a pose entreno sabe pose entreno un buen bocadillo de jamón un buen bocadillo de arroz con o sea un buen plato de de pasta con con pollo con con pavo con huevos con eso es lo mejor eso anabólico total sabe el coño quiere un batido de proteínas batido proteínas hay que comer y comer mucho comer mucho y limpio otra cosa los volúmenes la gente dice venga vamos a empezar volumen vale todo no vale todo no vale todo porque estés en etapa de volumen no quiere decir que te vayas a poner como un cerdo que te tengas que jarta comer de todo hay que comer en consideración y acorde al trabajo que vas realizando vale y subiendo la comida poco a poco poco a poco en cuanto veas tú que está un poquito saturado para una dos tres semanas y vuelves otra vez a empezar sabe pero comida buena comida que de verdad el cuerpo aproveche vale comida que aporte todos los nutrientes necesarios me voy a jartar yo ahora pizza hamburguesa de cualquier cosa porquería sabe no hombre no nombre no a dulce cada dulce que te come te va a quitar de comerte una comida saludable te vas a llenar y te va a quitar de comerte una comida saludable comete un buen plato de lo que sea sabes de garbanzo de pasta de arroz de patatas yo que sé de todo sabes muchísimas comidas que se pueden hacer pero comida sana comida que te aporte de verdad vale no te pongas hecho de un cerdo que dice has cogido 10 kilos 10 kilos de que has cogido 10 kilos si tú coges 10 kilos y luego te tienes que quitar nueve kilos y medio mal vamos vamos muy mal hay que ir ya os digo con pie de plomo y haciendo las cosas bien hechas sabes a mí no me vale ponerme yo ahora peso 100 ponerme en 120 kilos y luego tener que quitarme 19 kilos para qué quiero quitarme 19 kilos o sea de 20 kilos nada más que cogí un kilo de músculo si para coger un kilo 2 o 2 kilos de músculo al año al año de las pasas putas hay que reventarse ahí en el gimnasio sabes para qué quiero subir tanto un kilo a la semana cosas así si vuelvo a coger 50 gramos de músculo a la semana 50 gramos y he cogido un kilo no me sobran 950 gramos de que son de que son esos 950 gramos que me sobran de grasa que se va acumulando hay que hacer las cosas con sentido no comer por comer vale uno va mirando los nutrientes los carbohidratos las proteínas se va sumando vale se va uno pesando se va viendo y si ves tú que te estás pasando sabes de kilos y demás se coge se controla un poco se baja y a seguir la cosa es estar siempre en superávit calórico ir añadiendo nutrientes buenos y entrenando como un cabrón entrenamientos tienen que ser a reventar cuando estamos en volumen ya los entrenamientos tienen que ser a reventar ahí ya no valen medias tintas ya no vale ir al gimnasio a pasar el rato ahí ya es concentrarte si tienes un compañero con tu compañero y a muerte a muerte si esta semana he hecho por ejemplo toca presbancas y he hecho con 100 kilos 10 repeticiones la semana que viene tengo que hacer con 105 por lo menos ocho repeticiones a sumar a sumar es sumar 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 como un reto es un reto yo siempre me lo he visto así un reto acordarse de los pesos acordarse de las repeticiones que haces en los ejercicios más pesados vale y ir a superarse superación personal todo eso que vayas tú a superarse vas a sacar beneficios la musculatura se acostumbra enseguida a todos los ejercicios y a los pesos la musculatura se acostumbra a los pesos entonces si tú toda la semana hace 10 repeticiones 10 repeticiones 10 repeticiones y al final acabas con el mismo peso no estás adelantando nada te lo digo de verdad no estás adelantando nada mejor sube un poco el peso baja las repeticiones en la última coge baja a 5 o 6 repeticiones y la subió por lo menos 5 kilos a cada lado y ya esa esa sensación es se tiene que adaptar en el músculo a ese peso que no está acostumbrado ya está rompiendo fibras vale para acostumbrarse tienes que reclutar más fibras para ese peso vale y a la siguiente vez pues con ese mismo peso pues hace una o dos repeticiones y cuando haga 10 pues hace otra serie más vale esa ya es la penúltima serie y haces la última otra vez a 5 repeticiones permitiéndole 5 kilos más eso es ir ascendiendo en los pesos vale y ir acostumbrando al músculo a trabajar más que reclutes fibras hay todas esas fibras que no que no se utilizan porque no son necesarias para levantar ese peso hay que utilizarlas hay que romper fibras por todos lados vale trabajar como un cabrón en el gimnasio y después comer como un león vale para que crezca la musculatura bueno señores pues yo os iré contando todas mis sensaciones los entrenos las comidas todo lo que haga ahora mismo estoy tranquilo ahora mismo empezado estoy en mi trt trt terapia de reemplazo de testosterona poniendo una cantidad de testosterona cada 10 días vale hasta que empiece con mi ciclo de volumen ya hablaremos de todo un poco vale a pasar un buen día y cualquier duda me la preguntáis si yo puedo os la respondo venga un placer hasta luego a todos